¡En Chalhuanca, pues! ¿Ah, sí? ¿Su amigo tenía un burro? ¡No, no, no! ¡Él mismo, Isidoro Macedo! ¡Él era un burro! ¡Tú, manganzón! ¡Pero arriba, te cuento mejor, pues! ¡Ven, ven, ven! ¡Está rico, pues! ¿Fue? Sí, 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 sí. ¡Pasa, suave, mamá! ¿Cómo se llama? ¡Yú, qué, sí! ¡Ay, con don Gilberto arriba tienes para rato! ¡Ay, a ver! ¡Ay, ya está mi vestido! ¡Ay, no! ¡No, ven, nadie! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¡Ay, se cerró la puerta! ¿Qué hago? ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya sé! Voy a entrar por la cocina. Tenía razón, don Gilberto, ¿eh? La vista de aquí es maravillosa. ¿Ah, sí? Y no te da miedo, porque no es tan alto. Mira, acércate, fíjate nomás qué cerca estamos del suelo. No, no, gracias. Prefiero no asomarme a este John que me ha golpeado un poquito. ¡Ay, ese es el primero nomás! Pero tómate el segundo, vas a ver cómo te acostumbras. ¡Ah, qué bueno es eso! La Teresita es una chica bien guapa. Y ese gringo es productor de televisión. Debo tener cuidado. ¿Y ese? ¿Quién es? ¿Se quiere meter a robar? Ay, creo que ya está. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Porque son paisillos ¡Tontonazo, pues! Perdón, Don Gil, pero... ¿No escuché un grito hace un rato? Yo no he escuchado nada. Me pareció oír la voz de Charó. ¡Y si el yonque! Ya te estás imaginando cosas, pues. Sí, fuerte, Juan. Un poquito más. ¿Y este qué hace acá? Oigan, este es nuestro chelón. Oigan, muchachos. Le estaba contando a Raúl de que cuando crucé al otro lado del río... Lo siento, Don Gil. Este señor no es bienvenido aquí. Sí, y esta es parte de la casa es nuestra. Sí, tranquilo, Don Gil. No quiero problemas. Vamos. Bueno, vamos, pues. ¿Qué? Ratanazo, en la raúl. Qué buena vaina. Ay, qué vergüenza. Y todavía con el Félix. Bueno, ¿y entré? Ahora sí me siento más tranquila. ¡Empeludis, haga casa esos de arriba! Mejor te sigo aquí contando en la sala. Esa escalera no te esnía baranda, ¿no? No. Se me movió un poquito. ¡Ja! Efecto del yonquecito, pero ahorita te va a pasar. ¿No más? Claro, pues. Si no, no hay cariño. ¡Salud! Salud, don Gil. Ay, está todo sucio. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío. Todo me está saliendo mal. Yo quería que esa noche fuera especial. Nuestra primera salida. Tranquilos. Y todo se fue al diablo. Mamá, perdóname. Todo es mi culpa. Ya, no te preocupes, hija. Bueno, le diré a Raúl que se vaya y... Ya, será otro día. No. No. Tiene que ser hoy día. Hoy es un día especial. Porque recién están de verdad. Ya sé, te presto algo mío. No, hijita. ¿Qué voy a salir con un jean y un polo? Es ropa para chicas, Grace. Grace, y si le das el vestido que te presté, le quedaría lindo. Gracias, Margarita. Pero no, no. Yo me arreglo como siempre. Gracias. Entonces no entiendo. El burro metí el dedo en la orolla. No, no, no. Ese fue el Isidoro Macedo. El burro se quedó al otro lado de la orilla. Con el cura de su pueblo. No, no, no. La cura del suero. Son unas botellitas así chiquititas. Ay, perdón por la tardanza. ¿Todavía llegamos al cine? No creo que me interese ver la pantalla. Me gustas mucho, ¿sí? Eh, muchacho, no vayas a correr mucho, ¿ah? ¿El jonque es peligroso? No se preocupe, don Gilberto. Yo también puedo manejar. No, no, no. Se me fue todo de repente. Bueno, vamos. Sí. Ya venimos. Vamos. Permiso. Permiso. Pará. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!